El presidente del Banco Central de la República Argentina, Martín, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Los saludos desde Seúl, donde tenemos 12 horas más. Son las 9 menos 7 de la noche del mismo día, 10 de septiembre. ¿Haciendo qué en Seúl? Mire, aquí se convoca lo que se llama el Foro Mundial del Conocimiento, por sus siglas en inglés, WKF. Es la 25 oportunidad que se hace y se junta gente de todo el mundo, hacedores de políticas públicas, académicos, gente que está vinculada con la inteligencia artificial, con las mega tendencias del futuro. Y bueno, a mí me toca hablar del futuro de América Latina, lo que voy a hacer mañana a la mañana, fundamentalmente focalizando en las oportunidades que tiene nuestra región en materia de transición energética, las tecnologías que se desarrollan a partir del desarrollo de energías renovables, de energías verdes, la seguridad energética, en particular las posibilidades que tiene nuestra región en ser un gran proveedor de gas licuado en el mundo, y la seguridad alimentaria, que es otro de los temas que preocupa al mundo y son los cuales estoy convencido que América Latina, y en particular nuestra Argentina, tiene una gran oportunidad en los próximos 10 años, por supuesto, si la sabemos aprovechar. Claro, claro, claro. Podemos hablar del blanqueo aquí en la República Argentina, ¿cómo la economía depende de los dólares del blanqueo según su saber y entender? Bueno, es sabido, Eduardo, que una de las claves para que Argentina arranque es tener los dólares suficientes para poder importar los insumos que nuestra producción necesita, para poder generar ampliación de nuestras fábricas, y cuando miramos al desarrollo de este año, si bien es cierto que se ha hecho mucho, hemos tenido unos primeros seis meses donde ha habido acumulación de reservas por parte del Banco Central, se han comprado casi 16.500 millones de dólares, pero luego a partir del mes de junio se estancó esto, y Argentina necesita por lo menos tener 10.000 millones de dólares positivos en las reservas del Banco Central para poder abrir el cepo y para poder generar las inversiones que se necesitan justamente para aprovechar estas oportunidades que acabo de señalar. Yo y Argentina, Eduardo, mi visión es que nuestro país es blanqueo dependiente, es decir, que depende de los ingresos que puedan venir por el blanqueo y por el adelanto de bienes personales para precisamente cambiar esta tónica de falta de dólares que hay en el sector oficial de nuestra economía. Nuestra economía tiene un problema de hace muchísimo tiempo, es que por las reiteradas crisis financieras, el ahorro de los argentinos lamentablemente se ha volcado hacia otra moneda, hacia dólares. Bueno, acá hay una oportunidad importante para que esos dólares que están en el sector informal de la economía se formalicen. Usted sabe, Eduardo, que se calcula, y el cálculo que hacemos también con nuestro equipo en Fundación Capital, es que en la Argentina hay 277.000 millones de dólares físicos en las cajas de seguridad, en los lugares más inverosímiles de las casas de los argentinos, y esto no es por falta de nacionalismo, sino que lamentablemente los errores y horrores de política económica lo que han hecho es que la gente haya utilizado esto como una salvaguarda. A ver si entendí bien, 275.000 millones de dólares fuera del sistema, o sea, prácticamente lo mismo que tiene Brasil como reservas. Sí, un poco menos. Brasil tiene 400.000. Bueno, pero comparemos también los tamaños, Brasil es hoy 4 veces más grande que Argentina en términos de producción, así que si usted lo pone en esa perspectiva. Y estoy hablando, Eduardo, solamente de lo que está físicamente dentro de nuestro país. Increíble. Usted sabe que Argentina es el segundo país después de Rusia que tiene más dólares billetes en el mundo. Obviamente el primero es los Estados Unidos, pero fuera de los Estados Unidos, Argentina es el segundo país. Ahora, lo que yo noto, y por eso creo que siempre hay que entrar, como hablamos con usted, en qué se propone para resolver este tema. Bueno, el blanqueo es una oportunidad, el pago de bienes personales por adelantado es una oportunidad. A mi juicio, el 30 de septiembre va a ser una fecha clave en la Argentina para ver cuántos dólares realmente se han volcado hacia la formalidad, porque formalizarlos significa ponerlos en la rueda del consumo, ponerlos en el camino de la inversión productiva. Y para esto lo que hay que darle es tangibilidad. Lo que veo por la consulta que me hace mucha gente es, bueno, qué riesgos hay de que en la Argentina no vuelvan los manotazos que hemos tenido hacia el sistema bancario. Y bueno, la manera de sacar ese arriesgo de los argentinos es darle tangibilidad e ir con un proyecto que nosotros en nuestro equipo hemos fomentado en los últimos años y que creemos que es el momento, que es darle curso legal al dólar. Es decir, que la gente que pueda exteriorizar esos dólares los pueda utilizar al día siguiente, el primero de octubre, Eduardo, en comprar un auto, en comprar una cocina, en comprar cerámicas para una casa y poder renovarlas, en poder comprar una camisa, un bien de uso, en poder comprar cualquier cosa. Es decir, que los argentinos que exterioricen esos dólares puedan usarlos inmediatamente y no como ahora tener que dejarlos en el banco o en comprar acciones o bonos. Y por eso creemos que esta es una de las claves. Hay una oportunidad, pero una de las claves para que a la gente se le vaya el miedo es precisamente que ese dólar se pueda utilizar al día siguiente en cualquier cosa que quien haya exteriorizado decida comprar. Martín, un gusto saludarte. Guillermo Laborda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo te va? Muy bien. Por mes están yendo, según la cifra del Banco Central, 650 millones de dólares por turismo. Así es. ¿Pensás que el dólar está atrasado? Oficial, el dólar oficial. Ah, sí. Bueno, a ver, Willy, vos sabés que los economistas podemos medir el dólar de distintas maneras, de manera, cuando lo miramos en términos de series históricas, lo podemos mirar desde el 2001, lo podemos mirar con respecto al tipo de cambio bilateral, es decir, el tipo de cambio con respecto al dólar. Medido bien, hay que medirlo, como vos sabés, contra una canasta de monedas que son con aquellas con las cuales comerciamos. Ahora, yendo a tu punto, en este año ha habido una apreciación del tipo de cambio que ha sido reconocido hasta por las propias autoridades. Es decir, hoy el peso está más fuerte de lo que estaba en diciembre del año pasado. Para que el peso esté fuerte, se necesita que haya muchos dólares en la economía. Tiene que haber dos variables. Una, o es que sobren los dólares, es decir, que al haber muchos dólares, el precio del dólar baja, o que hemos hecho reformas o modernización de nuestra estructura productiva. A mí me gustaría que el 15 de septiembre, cuando se presente el nuevo presupuesto, haya una verdadera transformación y modernización para bajar los costos impositivos que sufren las pequeñas y medianas empresas, ampliando la base de tributación, simplificándolo. Entonces, para sintetizarte, para poder sostener un proceso de apreciación cambiaria, o necesitamos muchos dólares que vengan por el blanqueo, o por el adelanto de bienes personales, o transformaciones productivas de nuestra economía, una modernización de nuestra estructura impositiva, una revolución exportadora que nos lleve a una política internacional que negocie nuevos acuerdos para poder que nuestros productos puedan ingresar en otros mercados, con acuerdos que sean más pequeños que la Unión Europea, como se está buscando, sino acuerdos con la India, acuerdos con Vietnam, acuerdos con los nuevos países que están emergiendo y que necesitan consumo. Entonces, esas dos cosas son las que se necesitan que estén presentes, o muchos dólares de blanqueo, o transformaciones estructurales que bajen los costos de producción, y entonces sustenten un proceso de apreciación del peso en la Argentina. Bueno Martín, muchísimas gracias, disfrute. ¿Hoy es su cumpleaños? Me cuenta acá el doctor Cormillot. ¿Hoy cumpleaños? Así es, buena memoria, gracias. Muy especial porque estoy con mi mujer aquí en Seúl, Corea, no lo esperaba, pero bueno, la profesión me ha llevado a esto, por supuesto, vivo de la profesión, así que estoy por primera vez festejando el cumpleaños acá, bien lejos de mi país, pero siempre bien cerca, como en este diálogo con usted, tomando el pulso a los temas y dando soluciones, si es posible, para sacar a la Argentina adelante. Muchas gracias Martín, feliz cumpleaños.